Hola Python España, soy John, soy de Pamplona y estoy aquí para presentaros el recientemente creado grupo de Python Navarra. Un grupo que nace ante la necesidad, digámoslo así, de una comunidad oficial de Python en Navarra. A título personal, hace bien poquito tomé la iniciativa de entrar a este grupito y la idea fue muy bien acogida por parte de Python España, que enseguida me ofreció ayuda, recursos, ideas, lo cual agradezco mucho. Y nada, deciros que este grupo nace para agrupar a todas esas personas inquietas alrededor del lenguaje de programación Python que quieran disfrutar, aprender, compartir, crecer y pasar un buen rato. Y por qué no, de igual manera hacer de la comunidad Python una comunidad más extensa y mejor. Así que nada, os invito a toda aquella que se siente identificada con este grupo de Python Navarra a contactarnos a través de las redes sociales, sobre todo por Twitter, arroba Python Navarra y a través de la página web de Python España, al cual nos hemos adherido hace poco. Desearos todo lo mejor, salud sobre todo ante esta época tan rara que nos toca vivir y dar la enhorabuena a Python España por haber sacado adelante este congreso a pesar de todas las dificultades. Así que nada, pasadlo bien y nos vemos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.